¿Qué es la mujer sin vida en su propio domicilio? Exactamente, en el día de ayer, alrededor de las 19.30 horas, la Jefatura Departamental de Colón recibe la llamada de un hombre que dice que su vecina, algo extraño sucede en la casa de su vecina, cuando se hacen presentes la policía y los bomberos en la calle Rufino 181, entre Urquiza y Moreno. Se dan cuenta que el hombre declara que no habían visto a la vecina, que es Gisela Grisky, más conocida como Gina, de 39 años. La habían visto por última vez el día viernes y no la volvieron a ver. Esta persona, ese vecino, recibe un mensaje de la mamá de la fallecida, que vive en Buenos Aires. Entonces, está llamando el teléfono y manda mensajes a su hija y le contesta a un hombre que no es su hija. Y él podría fijarse o acercarse a la casa a ver qué sucede. Esta persona declara que, bueno, que ve moscas en la propiedad y es donde decide llamar a la policía. Es decir, que un hombre atendió el teléfono de ella. Exactamente. Según declara la mamá de la víctima. Exactamente. Entonces, este vecino se pone en contacto con la policía, se hace presente la gente de jefatura departamental, investigaciones, los bomberos. Después llega criminología, la parte de criminalística, el fiscal, el fiscal Perrú, encargado de la causa, y la fiscal del vato, y empiezan a recabar información en donde, según los hechos y los dichos de los vecinos, el día viernes escuchan música muy alta, una discusión, una movida de muebles, la voz muy alta de esa mujer hablando y gritando, no se escucha más nada y hasta ahí es la declaratoria. Este vecino, a pedido de la señora, se asoma por el paredón, porque es un duplex, por el paredón de su casa para atrás, y no solamente ve la presencia de moscas, sino que ve el cuerpo de Gisela en el suelo. ¿Gisela convivía con alguna persona? Gisela convivía con esta persona, pero habían dejado de estar juntos. El 31 de agosto, ella hace una denuncia por abuso y por violencia de género que hace en la policía, eso se eleva y estaba en el juzgado de familia de la ciudad, y en el mes de octubre le hacen una perimetral. Ajá, a la pareja, a la expareja. A la expareja de ella. ¿Y la expareja fue visto en algún momento en estos últimos días por el bar? El día viernes, el día viernes, previo a esta discusión, se lo vio en la propiedad. Los vecinos declaran que estaba en un vehículo con unas características, dan el nombre, se puede dar porque la persona fue primero esta mañana aprendida y después fue detenida, por pedido a la fiscalía, pasa a ser detenido. Se llama Rubén Martiarena, de 39 años. De 39 años. Lo encuentran en la casa de su mamá, a las afueras de la ciudad de Colón. ¿Hasta el momento hay algún dato que haya arrojado la autopsia para determinar si se trata de una muerte violenta? Te cuento, Angelina. Ahora, el cuerpo, todo ese procedimiento empezó aproximadamente a las 20 horas, 19.45. Hasta las 3 de la mañana nosotros estuvimos en vivo tratando de esperar y cubrir a ver cómo iba, porque como participó criminalística de Concepción del Uruguay también, el médico forense, el doctor Areste, el médico local, no podía poder decir de qué murió por el mal estado en el que se encontraba el cuerpo. Claro, un estado de descomposición avanzado. Un estado de descomposición muy avanzada, así que el fiscal solicita el traslado del cuerpo a la morgue forense de Concordia, donde el doctor Alegre es el que tiene en sus manos el expediente de la autopsia de Gisela Gris. Será, bueno, importante, clave para poder avanzar en la investigación, lo que diga la autopsia. Estaremos entonces atentos a esta información. En principio, Marcela, agradecemos muchísimo este contacto y toda la información que brindaste. No, nosotros lo que queremos estar bien tranquilos es que lo que nosotros estábamos dando, la información que estamos compartiendo con todos ustedes y la audiencia, esto es lo que está oficialmente en causa. El fiscal hoy, a todos los medios, nos mandó un parte en el cual nos solicita que nos remitamos a informar exactamente lo que, hasta donde pueden explicarnos y contarnos y podemos contarle a la audiencia. Ellos están esperando, obviamente, todo el informe preliminar, no solamente de la autopsia, sino todo lo que las muestras y todas las huellas que tomó criminalística en el lugar y también que le hicieron algunos estudios al detenido, a la expareja, que estarían resultando, a ver si hay ADN o no, y que él estuvo y está implicado en este sujeto. Marcela Ferreiroz, ella es periodista en Colón, muy buen trabajo, muchísimas gracias por este contacto. Igualmente, Evangelina, muchísimas gracias. Hasta luego. Te ves buenas noches.